Nuevo Volvo FH. Un diseño innovador. Más aerodinámico, con esquinas redondeadas y menos grietas. Luces LED frontales en forma de UV y luces intermitentes en las puertas, más visibles y aerodinámicas. Más funcionalidad. Nuevo selector de control I-Shift, más ergonómico y reposicionado. Un panel de instrumentos de 12 pulgadas con cuatro opciones de pantalla. Central multimedia con pantalla táctil. Entretenimiento, navegación, configuración del vehículo y monitoreo de hasta ocho cámaras. Más ahorro. Motor Volvo de 13 litros. Caja I-Shift de sexta generación y sistema de aceleración inteligente Volvo. Tecnología Fuel Face. Nuevos modos de conducción económico, estándar o desempeño que optimizan el rendimiento del camión. Mayor eficiencia en pendientes empinadas o arranques con peso extremo, gracias a las marchas súper reducidas. La caja automatizada I-Shift desde ahora usará mapas topográficos descargables para que el sistema de ahorro de combustible I-C funcione con mayor precisión en rutas de mayor dificultad. Más seguridad. Control crucero adaptativo con Stop & Go, que acompaña al vehículo que lo precede de forma autónoma y suave. El sensor de punto ciego evolucionó gracias a una cámara en el lado del pasajero. Todos los nuevos modelos FH vienen con dirección dinámica de Volvo, asistente de salida de carril, asistente de resbalamiento y el control de velocidad de descenso. Volvo Trucks. Driving Progress.